Hola, ¿cómo están todos ustedes? En su programa Con Punto y Coma de Juan Cruz Trifolio. Hoy vamos a hablar rápidamente de la actitud del Ministro de Salud Pública. Ese señor, Sánchez Cárdenas, lo que está es aterrorizando a este país, metiéndole miedo, pánico. Todos los días aparece ahí como si fuera Barnabas Collin, anunciando tantos infectados, tantos muertos, tantos están internos, cuáles se han mejorado, pero también se ha puesto a politizar la pandemia. Él aplaude todo lo que hacen los candidatos del PLD, el PENCO. Hay ocho cajas de China, que se prestó a eso un periodista muy famoso de aquí. Cosa, y se lo aplaude. Esa es campaña positiva. Pero hacer, por ejemplo, un hospital Carpa en La Vega, eso es negativo porque lo hace la oposición. O que se hace en Villabasque porque eso lo hace la oposición. Por suerte, que Ernest Rosa sí ha tratado con decencia ese tema y ha agradecido en nombre del gobierno del Estado Dominicano la instalación de esos hospitales Carpa. que ha estado dirigido por la candidata vicepresidencial Raquel Peña, autorizada por Luis Abinader, candidato a la presidencia del PRM. Pero todos lo están haciendo ya, violentando el toque de queda, salen de madrugada a repartir cosas, aprovechándose los recursos del Estado. Margarita Sedeño aprovechándose los recursos del Estado con la parte social. Y así, sucesivamente, viven haciendo cosas para violentar todo lo que se ha establecido por ley y por decreto. Así no. Ustedes, parece ser que no quieren que haya elecciones aquí el 5 de julio. Y en eso está para mí, para mí el ministro de Salud Pública, que ha perdido la credibilidad. De un gran médico con mucho respeto está pasando a ser irrespetado por su propia palabra. Entonces, aquí hay que entender que tenemos que prepararnos para abrir el negocio poco a poco, los negocios grandes, medianos y pequeños, y que el que vive el día a día también sobreviva. Y además, que hayan elecciones el 5 de julio, tanto en el exterior como aquí, hay que fajarse para eso. Pero lo que se quiere aparentemente del gobierno con duquesa, con todas esas quemas de los vertederos, que están bajo el control duquesa del gobierno dominicano, con una ley 21-20 de enero, y ahí no entra nadie si no es autorizado. Eso está bien cuidado, que digan realmente qué pasó, quién fueron los que quemaron eso y quiénes hicieron eso. Como lo de Rafael, la irresponsabilidad de Abel de estar denunciando que el PRM, y ya mataron un dirigente del PRM en Santiago. Hay que investigar eso a fondo. Dejen esa campaña sucia y esa politiquería. Ok. ¡Suscríbete al canal!